Grupo de Oro Presenta Dos personas heridas dejó como saldo un asalto en el inmueble La Colonia Vistabella, frente a Casa de Gobierno. El hecho generó una intensa movilización por parte de miembros de la Fuerza Ciudadana y otras corporaciones policiales. La información disponible refiere que alrededor de las 15.25 horas, una persona salía de su domicilio ubicado en la calle Sirán Camaro para ir a jugar fútbol, cuando fue sorprendida por tres hombres armados que lo encañonaron. Posteriormente, al darse a la huida, uno de los presuntos responsables ingresó a un domicilio donde vio el portón abierto justo cuando un joven lavaba su automóvil, pues se disponía ir a jugar fútbol, cuando el hombre en fuga accionó su arma en tres ocasiones hiriéndolo de muerte para arrebatarle su playera deportiva e intercambiársela para tratar de pasar desapercibido. Al salir de la casa habitación, ya con ropa diferente, fue copado por el hombre que minutos antes había asaltado, quien se hacía acompañar de oficiales de la Fuerza Ciudadana, quienes fueron atacados a tiros por el presunto delincuente, quien finalmente fue sometido por elementos policíacos. El propietario del negocio que fue asaltado reconoció al agresor. En ese momento volteó y vi una camioneta de la policía, les hice la seña, ellos llegaron y se les perdió de vista. Yo seguí buscándolo en la colonia, regresé sobre la misma calle que él se había metido y lo vimos salir de una casa con una playera de pumas, porque él traía, al principio traía una camisa rayada entre rositas y blancos. Venía uno de los policías y se metió de inmediato a la casa, empezó a forcejear con el dueño de la casa, se escucharon unas detonaciones, tres detonaciones para ser exacto. Es que ya estamos hartos, en verdad, por eso tomé de alguna manera, tomamos valor mi esposa y yo, porque esta es la quinta vez que nos asaltan. No es posible. En un lapso de un año, ya son cinco veces. La persona que recibió impacto de bala fuera de su domicilio particular, perdió la vida cuando recibía los primeros auxilios, luego de sangrarse por la perforación que sufrió debajo de la tetilla derecha. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Patricia Padrón, Agencia Cuadratín.